Dentro de la gravedad que tenga la tracotomía, porque es más fácil accesar para limpiar mucosa. Mucho y el tiempo es muy incierto, eso es lo cansado también de esta situación, que estamos aquí. Carmen Salinas se encuentra mejorando, afirma su familia. La salud de la primera actriz sigue dando mucho de qué hablar. Y es que aún se encuentra en terapia intensiva a causa de una severa hemorragia cerebral producto de una caída, la cual la ha dejado dependiendo hoy de un inhalador. Según los reportes médicos más recientes, Salinas ha estado respondiendo favorablemente a las intervenciones. Incluso se dijo que su alimentación está ayudándola a recobrar el color de su rostro. Muchas cosas se han dicho con el afán y esperanza de ver a Carmelita de pie nuevamente. Sin embargo, siempre debe verse la realidad del panorama. Por ello, ha trascendido el último reporte médico del artista, asegurando que su hemorragia se está reabsorbiendo poco a poco. Al menos así lo refirieron su nieta y Gustavo Briones, sobrino de la actriz, quien precisamente mencionó que ya no se ven mayores rastros de sangre, por lo que vio cuenta que está en proceso de desinflamación. La tomografía se ve una ligera disminución en la sangre, o sea, ya empieza a desinflamar y, o sea, no bastante, pero ya se vio algo que había bajado. A ello se sumó Carmen Plasencia, quien asintió lo dicho por Briones, manifestando que el cuadro de la también política mexicana está poco a poco siendo más favorable para ella. Y no solo eso, sino que si bien les alegra que está viva, habrá que esperar un poco más para dar un veredicto final. Pero también normal, porque es lo que estamos esperando, que un mes, un mes y medio, esperemos, ya pueda estar completamente absorbida por el mismo cuerpo la hemorragia. Y en torno a las últimas intervenciones en las que Salinas fue sometida, Plasencia recalcó que son de las dos más comunes cuando se trata de un incidente como este. Sin embargo, dijo que en dicho procedimiento el paciente no puede estar entubado mucho tiempo. Pese a que ambos han dicho que ansían ver a la primera actriz en pie otra vez, remarcaron que han preferido esperar pacientemente los resultados de la tan querida Carmelita, pues nada vale desesperarse por el día que aún no llega. Tratando de vivir un día a la vez para no estar en un mes, en dos semanas, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar en tres meses? ¿qué va a pasar en un año? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.